Gracias, lagarto. Veníamos recorriendo aquí la peatonal y vos sabés que nos llamó algo la atención. A ver. Mira, me parece o se mueve. A ver. ¡Ay! 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 ¡Ay, no me di! ¿Es real? ¿No es real, lagarto? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? A ver. El maniquí viviente. ¿Nos escuchás? ¡Oh, parece que sí! Está muy bueno. Buena idea. A ver si te pones algo de color verde. A ver, parece que nos ha escuchado lagarto, ¿verdad? Sí, capaz que sí, ¿no? Y queríamos algo de color verde. Bueno, mientras se va cambiando, te digo que la gente acá, mira, sí, sí, se está escuchando, mirá. Algo verde, mirá, qué movimiento. Bueno, una forma diferente, ¿no? Espectacular, está linda. ¿Cómo le va? ¿Qué opina de esto? ¡Qué hermoso! Está tu aviviente, Dios. ¡Viviente, mi hija, qué linda! Un maniquí viviente que está modelando allí una vidriera como para darle otro color. Está buena, Elibir. Está buena, ¿no? Muy bueno. De promozo. ¡Esto, señor! ¡Hermoso! ¡Sí! Algo de aquel sombrero. El día querida. ¡Qué pecado, espectacular! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Sí! Había visto así una vidriera con un maniquí viviente. Bueno, hemos visto, muchas gracias, hemos visto el lagarto que ha combinado muy bien todo en color verde. Espectacular. Bueno, un saludo para la gente del lagarto. Ahí está, mirá. Ahí lo saluda, mirá. ¡Wow! Muy bueno. Bueno, ingenioso. Como para ver la mañana otras formas. Sí, sí, sí. De mostrar lo que se vende en una vidriera con alguien que se mueve, que saluda y que se va cambiando de ropa. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, el ingenio, el ingenio, el ingenio. Gracias, Karina, gracias. 11 con 15 minutos.